Muy buenos días, somos muchos padrinos y padrinas, seré breve cuando me informaron de que me invitaban a ser padrino de esta generación junto con amigos, compañeros, muy queridos. En primer lugar sentí alegría y orgullo, es un honor para mí el que pueda yo estar aquí padrinando junto con otros y otras de esta generación. Pero también dolor, también tristeza, también coraje, porque no hay manera de separar de este momento que para ustedes, para los jóvenes que hoy terminan este ciclo y para sus familias, esto debería ser un motivo de alegría. Y sin embargo, no están solo los que están, sino están también los que faltan. Y están también los que no vinieron. Entonces, esto no es solamente una terminación de un ciclo que a todos nos alegra y que inicia una nueva etapa, sino también un momento para recordar el dolor, para recordar la ignominia, para recordar el crimen de igual. Y por lo tanto, es un momento para refrescar nuestro coraje, para refrescar nuestra indignación. Esto no se olvida, esta herida no se cierra. Algunos dicen que ya se olvidó Aleutinapa, no se olvida, no se olvidará nunca. Quizás el movimiento, quizás la capacidad de convocatoria pueda disminuir, esto sucede, esto es inevitable. Pero, independientemente de que las movilizaciones pudieran de armar o volver a crecer, esto no se olvida y no se olvidará. Y no se olvidará entonces el coraje y no se olvidará de ahí. Pero si no van a ustedes, son y van a ser maestros. Van a tener en sus manos la educación de los jóvenes. Y aquí hay muchas imágenes a las cuales ustedes se pueden adherir, muchos ejemplos que ustedes pueden seguir. Han sido mencionados ya aquí, yo pensaba mencionar algunos, pero han sido ya puestos sobre la mesa. Maestros, maestros que han sido líderes sociales, que han sido líderes gremiales. Genaro Vázquez. Genaro Vázquez que efectivamente no empezó en la lucha armada guerrillera, sino que empezó como un líder social. Empezó como un líder gremial, empezó como un líder cívico, impulsó una lucha electoral que fue fraudulentamente echada para atrás. Fue encarcelado y finalmente se tuvo que ir a la sierra. Lucio Cabañas, igual maestro rural, en la actualidad perseguido y acosado por la fuerza pública, tiene que remontarse a la sierra y finalmente transformarse en un guerrillero. Pero tenemos al maestro Tom, que durante toda su vida fue un luchador social y que no tuvo que tomar las armas. O tenemos a Florencio Internación Moussúa, un líder copreo importante, que sufrió de veces terribles en su vida, que sin embargo se mantuvo fiel. Y yo quisiera terminar simplemente con una exhortación. Tenemos fuerza, tenemos indignación, tenemos ira, pero no podemos perder la esperanza. Y no podemos perder la alegría, aunque hoy la palabra suene mal y suene mal en la deucina. Esperanza y alegría. Ustedes van a tener niños, van a trabajar con niños, van a formar niños y tienen que formarlos en la esperanza, tienen que formarlos en la alegría, tienen que formarlos en la risa, en el canto, y no en el odio, y no en el coraje, y no en la indignación. No se trata de ocultar las cosas, no se trata de negar el mundo, no se trata de hablar de las injusticias, del dolor y de la indignación que este dolor causa. Pero hay una responsabilidad con la esperanza, hay una responsabilidad con la alegría. Si en los golpes que nos han dado, si en los encarcelamientos, si en los asesinatos, si en las desapariciones, nos quitan la alegría y nos quitan la esperanza, ellos habrán vencido, ellos habrán triunfado. El triunfo del mal, el triunfo del mal gobierno, el triunfo de los caciques, el triunfo de los militares, el triunfo de los policías es quitarles la esperanza y quitarles la alegría, quitarles la esperanza y la alegría a los jóvenes, y a través de los jóvenes maestros, quitarles la esperanza y la alegría a los niños, sería el triunfo de ellos, no permitamos este triunfo. Si estamos enojados, si estamos encorrerizados, si estamos indignados, si hay ira en nosotros, pero también hay esperanza, también hay alegría. Gracias. Aplausos Aplausos